Ese es un ejercicio pobre de lo que es la actividad política y lo que es la respuesta. Los dominicanos tenemos nuestras propias características. Usted es un pueblo inteligente, valiente, firme, que sabe definir lo que quiere. En el mundo la gente tiene también que irse acostumbrando a las realidades. ¿Qué es lo que van a manipular? Cuando usted vaya y vota, ¿usted qué está votando? Pero en Bolivia se detectó que un algoritmo... Bueno, porque Bolivia no es la República Dominicana. Pero es el mismo sistema, es un sistema automatizado. Mira, eso no es posible en un sistema de votación que es sumatoria. Lo ocurrido en Bolivia es un hecho que nos llama la atención. Se demostró que el voto electrónico no es seguro, que es fraudulento, que se puede accionar en contra de la voluntad popular. Yo quisiera que ustedes vean cómo sería la boleta, casi un libro, para esos vocales y esos regidores, que es un voto preferencial, que hay que irle sumando uno a uno. ¡Gracias!